Este es un pelo DJ, vamos a darle duro al play La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero Fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero Fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca Levará, beba la fiesta de tu vida Sube DJ y la música que motiva Mirá que es un tute de energía positiva Yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba La noche está, pa' bailar con la oqueta Si no hay dinero alguien me lo presta Tocando con palo inhalada Y se empezó a ir a barata Olvídate de eso, vamos a rumbear Aquí se vino pa' vacilar Con el tan tan, chiquiqui tan tan Y con el chiqui chiqui chiquita La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero La fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero La fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca Me hace más fuerte lo que no me mata Como ese con... Hakuna Matata Y Hakuna que, Hakuna Matata, Hakuna que Hakuna Matata Y a tomar tequila pa' volar más la cabeza Hakuna Matata Y si no hay tequila tomamos cerveza Hakuna Matata Que, que día es hoy, no sé ni me importa Me voy pa'l party como John Travolta Hakuna Matata Si se reportan tus amigas de la falta corta Sacamos la botella de boca La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero Es fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca La noche está, pa' fiesta, yo lo que quiero Es fiesta, vamos a celebrar que salimos de esta Y este party hasta que amanezca Y a tomar tequila pa' borrame la cabeza Y si no hay tequila tomamos cerveza Y esto está rico, 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 sencillito Esta es la best company Let's dance, let's dance Hakuna Matata Hakuna Matata